25 cosas extravagantes de la vida de la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel II del Reino Unido. La desobediencia es mi diversión. Esta fue la tajante afirmación que la princesa Margarita de Inglaterra le hizo al poeta y director de cine francés, Jean Cocteau. Ella fue la única hermana de la reina Elizabeth II, y su vida estuvo plagada de controversias que distaban de lo que un miembro de la realeza debe hacer, en especial en un siglo XX en el que había demasiado hermetismo y presión social para una mujer liberal, aunque también déspota y malcriada. Después de 19 años de su muerte, la princesa sigue levantando polémicas, en especial por The Crown, la serie en la que Netflix ha expuesto la vida de quien también se le conoció como la Condesa de Snowden o la Princesa Rebelde. Hoy te hemos preparado este material con 25 cosas extravagantes de la vida de la princesa Margarita. Prepárate a disfrutar de las excentricidades de una mujer que, a su manera, hizo historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. De fiesta en fiesta No faltaron las ocasiones en las que la princesa Margarita asistió a fiestas, y en varias de ellas, su manera de beber la hizo desinhibirse en exceso. Una de las fuentes que afirma esto es la biografía Darling, 99 Bislumbers, de la princesa Margarita, escrita por Craig Brown. Se sabe que también asistió a una fiesta que dio el artista Rory McEwen, y donde Margarita se encontró con el Beedle, George Harrison. Mientras que en 1979, la estrella hollywoodense Sue Mengers organizó en su casa de Los Ángeles una fiesta en honor a Margarita, y en las que estuvieron estrellas de la talla de Jack Nicholson, Sean Connery, Robin William, Angelica Houston y John Travolta. 2. Su elegancia al vestir La princesa Margarita fue un ícono de la moda, y admiró el New Look de Dior. Ella hacía oídos sordos a los estereotipos. Mientras la moda era llevar un collar o un brazalete, Margarita se daba el lujo de llevar, y muy elegantemente, ambas prendas. Le encantaban los lentes de sol, los guantes, los abrigos, y en su cabeza llevó varias veces pañuelos brillantes o sombreros que combinaban a la perfección con sus hermosos y sensuales vestidos. El buen gusto por vestir, que se aprecia en la serie The Crown, hizo que durante la década de los 50, se hablara de su propio estilo, The Margaret Look. 3. Una muy peculiar rutina La princesa se despertaba a las 9 de la mañana, y a esa hora desayunaba en su cama. Después de deleitar su paladar, escuchaba la radio, y ojeaba el periódico, por alrededor de dos horas, mientras consumía uno tras otro los primeros cigarrillos del día. Siempre dejaba las hojas del diario esparcidas por el suelo de su recámara. Ya a las 11, tomaba una ducha de una hora, y después se alistaba. A eso de las 12.30 saboreaba un estimulante vodka, y a la una almorzaba un menú de cuatro platos con su madre. Cada una tenía media botella de vino. La particular rutina también la describe Craig Brown en su libro. 4. Una princesa impuntual Al parecer, Margarita siempre llegaba tarde a la cena, y ello significaba un problema, porque el protocolo real no servía la comida hasta que ella llegara, y eso podía prolongarse por horas. La novelista Nancy Midford le relató a su madre en una amisiva su experiencia en una cena parisina a la que asistió la condesa de Snowden. Midford manifestó su desagrado, porque tuvieron que esperar horas por Margarita, pues la cena estaba pautada para las 8.30, y su estilista empezó a peinarla justo a esa hora. 5. Le gustaba improvisar El biógrafo Theo Aronson escribió en Princess Margaret, a biography, que en una ocasión Lady Rothermer organizó un baile, y la princesa Margarita le quitó el micrófono al intérprete de la banda para ella dar un concierto, y exigió que la acompañaran con canciones de Cole Porter. Los asistentes, en lugar de bailar, tomaron asiento para ser espectadores de un concierto improvisado, incluso la animaron con algarabías. Lady Rothermer, según relata Aronson, dijo que la princesa Margarita se puso algo maniática, al intentar dar vueltas sinuosas mientras portaba un vestido largo. 6. Prepotentemente grosera La prepotencia de la princesa Margarita rayaba en lo grosero. Por ejemplo, en una cena diplomática, uno de los anfitriones le preguntó si quería ver un álbum de fotos de su familia. La princesa le contestó groseramente que, ¿para qué diablos ella quería ver eso? En otra ocasión fue ella quien preguntó, con tono despectivo, a la reconocida modelo Tiwi. ¿Quién eres? Y la joven respondió, soy Leslie Horby, señora, pero la gente me llama Tiwi. La princesa Margarita respondió grosera y despectivamente, ¡qué desgracia! En el The Royal Family at War, Paul Burrell, exmayordomo de la princesa Diana, manifestó que él mismo fue víctima de la grosería de Margarita cuando ésta, rompiendo cualquier norma de educación y cortesía, le soltaba en el rostro el humo de su cigarrillo. Su detestable comportamiento hizo que la servidumbre real le apodara su Alteza grosera. 7. Una amiga imaginaria para culpas reales La princesa Margarita culpaba a su prima Halifax, su amiga imaginaria, de todo cuanto le salía mal. Era la forma peculiar y extravagante de escabullirse de sus responsabilidades. 8. Fumadora empedernida Es poco usual ver a una princesa fumando, pero sobran las imágenes de Margarita con un cigarrillo en la mano. Varias fuentes aseguran que empezó su mal hábito cuando era una quinceañera. Las duras circunstancias de su matrimonio la llevaron a acentuar aún más su vicio. Llegó a fumar casi 60 cigarrillos diarios hasta 1991, cuando su salud empeoró. Pero ahí no acaba la extravagancia. Mientras realizaba sus actividades, ella siempre tenía un sirviente a un lado portando un cenicero para tener dónde arrojar las cenizas, y que eso no se convirtiera en un problema. 9. Una sola marca de whisky La princesa Margarita era amante del buen vino y del vodka, pero muy especialmente del whisky escocés, Famous Gross, con un toque de agua Malvern. Cualquier otro whisky lo rechazaba, sin importar la ocasión, y eso lo sabían muy bien sus anfitriones. Por ello, estos procuraban contar con esa marca escocesa. De hecho, las embajadas británicas se aseguraban de que el Famous Gross no faltase en las reuniones oficiales a las que ella asistía en el extranjero. Se sabe de una anécdota ocurrida a mitad de la década de 1980. Ella estaba en una destilería de McAllen cuando rechazó un vaso del famoso whisky de Malta Únique. El cigarrillo y el alcohol por años fueron sus eternos acompañantes. La princesa Margarita se mostró varias veces con un cigarrillo en una mano y en la otra, el vaso de whisky. 10. Particular hobby artesanal. La princesa Margarita pegaba la superficie de frotamiento de las cajas de cerillos a los vasos para encender más fácilmente cada cigarrillo. 11. Romance clandestino. Margarita tuvo un amorío con el destacado y apuesto capitán Peter Townsend, escudero y hombre de confianza del rey Jorge VI. Él era 16 años mayor que ella. Ambos estaban enamorados y, según informantes reales, ella tenía 17 años cuando comenzó la atracción entre ellos. Pero el haber estado casado y tener dos hijos fueron manchas en su perfil que pesaron más que no ser un miembro de la nobleza o aristocracia británica. Margarita y Peter habían sido discretos con su atracción, pero levantaron el polvo de la sospecha cuando ella quitó una pelusa de la solapa del traje del capitán, el mismo día de la coronación de la reina Elizabeth II. La prensa captó el incidente y la noticia corrió como pólvora, tanto como la coronación misma, quizás hasta más. Para separarlos, la reina y el parlamento británico enviaron a Peter a Bruselas como agregado aéreo y regresó cuando Margarita cumplió los 25 años, a la espera de que se anunciara el compromiso, ya que a esa edad ella no necesitaba la aprobación de la reina. 12. Comunicado sorpresivo A pesar de todo el escándalo inicial, la prensa y buena parte de los británicos esperaban con regocijo el anuncio del compromiso entre Peter Townsend y la princesa Margarita. Pero esta, posiblemente coaccionada y para sorpresa de la mayoría, volvió a causar revuelo al anunciar a través de un comunicado que no se casaría con Peter. Esto lastimó profundamente a Townsend porque quedó relegado ante los privilegios a los que Margarita no renunció. Sin embargo, al parecer, ellos habían acordado no casarse con nadie más. 13. El primer esposo plebeyo en 400 años Margarita conoció en 1958 a un fotógrafo de revistas llamado Anthony Armstrong Jones. El fotógrafo compartía con la princesa el carácter rebelde, libre y hedonista, y aunque se presumía una bisexualidad en él, Margarita se sintió atraída, sobre todo después de que él hiciera una sesión fotográfica. Aún así, ella no olvidaba a Townsend. Cuando la princesa supo que Peter Townsend se casó y rompió así el acuerdo entre ellos, ella, presuntamente por venganza, decidió casarse con Anthony pocos meses después. Era la primera vez en cuatro siglos que un miembro de la realeza británica se casaba con un plebeyo, y éste pasaría a ser el conde de Snowdon. Del matrimonio nacieron David Armstrong Jones en 1961 y Sarah Chateau en 1964. 14. Su propia tiara En 1959, la caprichosa princesa Margarita aprovechó una subasta para comprar la tiara que perteneció a Lady Pultimore. Ella pagó 5.500 libras por la joya fabricada en 1870 y que fue portada por la esposa del segundo varón de Pultimore durante la coronación de Jorge V de Inglaterra. La condesa de Snowdon usó esta diadema el día de su boda y no una de las de la familia real británica, como era lo usual. También lució la tiara en una polémica foto que su esposo le tomó estando en la bañera desnuda. Este momento, aunque con cambios notorios, se muestra en la serie The Crown. 15. Boda de lujo La princesa Margarita y Anthony Armstrong Jones cedieron el sí el 6 de mayo de 1960. La boda fue mucho más lujosa que la de Elizabeth y Felipe. Fue la primera en transmitirse por televisión y cerca de 300 millones de personas en todo el mundo fueron testigos no presenciales. La ceremonia costó 86.000 libras esterlinas de la época y se usaron un arco floral de 60 pies y 20 pasteles. El vestido rompió con el estereotipo monárquico porque no tenía pedrería ni bordados, pero su sencilla elegancia lo hizo el centro de innumerables elogios. Norman Hartnell, el diseñador real escogido por Margarita, usó 30 metros de tela para su confección. Al gasto de la boda hay que anexar 115.000 libras de la luna de miel de seis semanas por el Caribe, en el yate Britania. 16. No tenía mucho pudor Durante su luna de miel, Lady Glen Conner, la hija del quinto conde de Leicester y amiga entrañable de Margarita, invitó a la pareja para que pasara unos días en la isla Moustic, ubicada al norte de Venezuela. Lady Glen Conner afirmó que tan pronto llegaron, Margarita y Anthony se metieron a la playa y el traje de baño que llevaba puesto la princesa dejaba muy poco a la imaginación. Según la anfitriona, la recién casada dijo que eso no le importaba, que quien quisiera ver, que viera. 17. Terreno en Moustic como regalo de bodas Colin Tennant, esposo de Lady Glen Conner, era un aristócrata británico y propietario de la isla de Moustic, y le dio a la princesa como regalo de bodas un terreno de 10 sacres en esa isla. Moustic fue uno de los lugares favoritos de la Condesa de Snowdon, y donde se capturaron momentos muy escandalosos para ella y toda la monarquía de Reino Unido. 18. Le enfurecía perder En la biografía que Corey Brown escribió, narra que en una ocasión la hermana de Elizabeth II tiró al suelo la tabla de un juego cuando le hicieron saber que una de sus respuestas era incorrecta. Estaba totalmente enfurecida. 19. Odiaba a las ardillas ¿Te imaginas que alguien te golpeé con un paraguas porque le das de comer a una ardilla? Este fue el ataque que recibió una mujer cuando la princesa Margarita la vio en un parque alimentando a las ardillas, todo porque ella las odiaba. 20. Sexo con el amigo de su esposo El matrimonio de Margarita comenzó a resquebrajarse después del nacimiento de la hija de ambos. El cuando ella tuvo la primera oportunidad, se le insinuó al mejor amigo de su esposo y terminó en la cama con él. 21. Una relación con un hombre 17 años menor En 1973, la princesa Margarita conoció a un jardinero paisajista de 25 años, Roddy Llewellyn, con quien comenzó una relación aún estando casada. Los paparazzis conocían esta historia y estaban al acecho hasta que la pareja fue fotografiada en la isla Mystic mientras tomaban un baño en la playa en febrero de 1976. Las fotografías fueron el argumento sensacionalista que la prensa difundió y la monarquía inglesa se vio envuelta en un bochornoso escándalo. El esposo de la princesa vio en las fotos la excusa perfecta para solicitar el divorcio. La relación con Roddy Llewellyn duró 8 años y le hizo perder popularidad a Margarita en la opinión pública. El parlamento británico calificó a la princesa como denigrante y desagradecida. Su hermana, la reina, dejó de hablarle por varias semanas. 22. Primer divorcio real desde 1901 Dos meses después del escándalo de las fotos en Mystic, el palacio de Kensington anunció que los condes de Snowdon se separaban y el divorcio se formalizó el 11 de julio de 1978. Este fue el segundo divorcio en el siglo XX de un miembro de la familia real de Reino Unido. El primero fue el de la princesa Victoria Melita de Edimburgo en 1901. 23. Aventuras con famosos Margarita no distinguió entre nobles y artistas. A lo largo de su vida se le relacionó con figuras como el cantautor Mick Jagger, el actor y comediante británico Peter Sellers, el actor y escritor británico David Naven y con el actor y productor estadounidense Warren Beatty. Esto escandalizó a los miembros de la monarquía y del parlamento británico. 24. Un posible amorío con un gánster John Biden, actor vividor y presunto gánster, afirmó haber tenido un tempestuoso amorío con la condesa de Snowdon. Esta aventura se detalla en el documental El gánster y la princesa, emitido por Channel 4 en el 2008. Hay una foto de ambos tomada en 1974 en la isla Mystic, aunque Kenneth Rose, el biógrafo real, criticó el documental y negó tal relación. 25. Se presume que esnifó cocaína. Se especula que en 1967, en un concierto de los Rolling Stones, la hermana de Elizabeth Doss esnifó cocaína de una cuchara de plata. Al parecer, la condesa de Snowdon dijo, ah, cocaína, una droga tan divertida, ¿no crees? Ese comentario hizo suponer que ya la había inhalado antes. Margarita dejó dos hijos y un legado controvertido. Fue una figura cuyas acciones la sometieron al escarnio. La que un día su padre denominó su alegría y se mostró déspota ante muchos, terminó sus días en una silla de ruedas hasta que falleció el 9 de febrero de 2002, a los 71 años, tras sufrir un accidente vascular cerebral. Sin embargo, sus excentricidades, para bien o para mal, aún viven en la memoria de muchísimas personas. Sin dudas, ella hizo historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 25 cosas extravagantes de la vida de la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel II del Reino Unido. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.